Desde la Plaza Constitución nos conectamos en vivo para nuestras plataformas digitales. En pantallas vemos a gran cantidad de enfermeras, quienes el día de hoy han llegado hasta aquí con unos globos blancos en representación y en memoria de sus colegas, quienes lamentablemente han perdido la vida luchando contra el COVID-19. Una aproximada entonces de 50 enfermeras y enfermeros están aquí en el lugar. Entonces que ellos con sus globos blancos han llegado, como lo manifestábamos, hasta el lugar en memoria de sus colegas, quienes lamentablemente han perdido la vida a causa del COVID-19. En un acto representativo entonces han soltado ellos los globos blancos. Asimismo están indicando entonces que están solicitando que la ley 31039 aprobado en el Congreso de la República no sea derogado por el Tribunal Constitucional debido a que el Ejecutivo al parecer ha elevado esta ley hasta el Tribunal Constitucional. El Hospital Carrión, el E-Salud y otras instituciones también. Los enfermeros han salido para poder pedir que esta ley 31039 no sea derogada por el Tribunal Constitucional. En la plaza constitucional realizaron una vigilia en memoria de nuestros compañeros caídos en la pandemia y como segundo punto solicitando, sensibilizando al Tribunal Constitucional que nuestra ley 3109 no sea derogada porque esta ley ya fue aprobada, esta ley está en vigencia, pero el Ejecutivo lo ha elevado al Tribunal Constitucional porque según ellos es inconstitucional. Pero nuestra ley es constitucional porque todo trabajador tiene derecho a una estabilidad laboral. ¿Qué es lo que se aprueba en esta ley 31039? Esta ley va a beneficiar al E-Salud, al MINSA, a la FAS, a la Policía Nacional. La FAS va a favorecer más de 28 mil compañeros a nivel nacional van a ser beneficiados. Es por ello que ahora ya nos hemos unido entre MINSA y E-Salud para poder realizar nuestra protesta. Esta ley va a beneficiar al cambio de carrera, el cambio de carrera ocupacional, el ascenso automático y el pase de CAS a 728 o a 276 en caso de MINSA y E-Salud a 728. ¿Estos beneficios se han logrado al aprobar esta ley aproximadamente hace un mes atrás? Esta ley ha sido aprobada el 24 de agosto por unanimidad ante el Congreso porque el Ejecutivo otra vez nos dio la espalda, otra vez nos dijo, nos dice que somos héroes, sin embargo nos da la espalda para poder conseguir una estabilidad laboral. Durante años, nosotros no pedimos un bono, no pedimos un incremento, solamente queremos que se nos respete nuestra ley que nos brinda estabilidad laboral a todos los trabajadores que hemos luchado en esta época de pandemia. Hemos estado al frente de la primera línea de batalla y sin embargo, como agradecimiento, ¿qué nos han hecho? Nos han observado nuestra ley diciendo que es anticustitucional, observando y denigrando todos nuestros derechos ganados durante años como trabajadores en salud. ¿Ustedes han convocado a esta vigilia a participantes enfermeros de qué instituciones? Médicos, enfermeros, obstetras, trabajadores sociales, psicólogos, somos trabajadores de salud de todos los hospitales, hospital Carrión, hospital El Carmen, IREN, salud, trabajadores de los diferentes centros y puestos de salud de la red Valle del Mantaro, red Jauja, red Chupaca, somos todos los trabajadores de salud de la región Jundin que estamos en pie de lucha por nuestra ley, por la ley 31039. El CAST contra este gobierno que quiere explotar, por eso hasta la lluvia se alegra porque ustedes están luchando contra el CAST. Es una medida monstruosa, por eso nuestra gloriosa CGTP está con ustedes. Vemos ahí un cartel que dice cambio de grupo ocupacional en línea de carrera, viva la ley 31039. Esta ley que brindaba diversos beneficios a diferencia del CAST, de la modalidad de CAST, que sin embargo ha sido elevado por el Ejecutivo hasta el Tribunal Constitucional, siéndolo o considerándolo como inconstitucional. Escucha, el CAST en pie de lucha.